Capítulo 8. El aroma cálido del café le acariciaba la lengua en cada sorbo que tomaba. Era el primer día de Año Nuevo y Candy sabía que los habitantes de la casa se despertarían hasta mediodía. Se alegró ya que apenas eran las nueve de la mañana. Esperaba tener tiempo suficiente para ordenar la mañana de sentimientos. Una gran maraña de sentimientos que amenazaban con explotar en su pecho en un millón de chispas. Se sentía tan suave e inexperta como el año que acababa de comenzar. Esa novedad en la sensación más deliciosa que hubiera sentido nunca. Se sentó cómodamente en su sillón favorito viendo hacia las ventanas frescas de su habitación. Saboreando el café lentamente en una mano, sostenía la carta que había saludado esa mañana al despertarse. En la punta de los dedos aún podía sentir la textura de la piel que la noche anterior se había fundido con la de ella. Era un nuevo ser del que ahora ella era parte fundamental. La joven sintió el frío matutino colocándose a través de la tela fina de las cortinas blancas. Recargó su cabeza en el respaldo del asiento y dejó la taza a un lado. Con su mano derecha anudó la bufanda de seda que había anudado de forma suelta alrededor de su cuello cuando la mucama entró a la recámara para servir el café. Candy sabía que su sensible piel blanca mostraría las marcas rosadas que él había dejado en su cuerpo. Sonrió y agradeció que el frío invernal le permitiera cubrir las marcas sin levantar sospechas. Candy sonrió de nuevo a una ocasión tan especial. Me decía una sonrisa nueva y ella había inventado una esa mañana. Aún sonriendo pensó lo curioso que era que no sintiera avergonzada. De hecho, lo único que lamentaba ahora era haber atentado contra esa felicidad diez años atrás. Suspiró y leyó la carta de él de nuevo. 1 de enero de 1925. Mi amor. Por mucho que me hubiera gustado quedarme contigo hasta que despertaras, creí mejor irme antes de que alguna mirada indiscreta pudiera fisgonear en cosas que sólo nos conciernen a los dos. Por lo tanto, espero que puedas perdonar que haya escapado como un ladrón que huye cuando aún no ha amanecido. Te prometo que muy pronto compartiré contigo muchos amaneceres, días, atardeceres y noches sin que existan separaciones y sin que alguien tenga algo que decir en contra. Mientras escribo esto me doy cuenta que he vivido en la tierra por más de 27 años, sin saber que lo único que verdaderamente importa es el estado de dicha máxima que un alma puede alcanzar a fundirse con otra alma. Anoche por primera vez me fue otorgado un atisbo de tan grande bendición. Gracias a tu generosidad estaré eternamente agradecido por este regalo, justo en el aniversario de la primera vez que nos vimos. Si fuera necesario, con gusto esperaría otros 12 años para ganar el derecho de ser tu amante. Pero de acuerdo a las circunstancias actuales, espero sinceramente que no sea necesario esperar más. Apasionadamente tuyo, Terresgram, postdata. Me llevé a tu diario, te lo devolveré tan pronto termine de leerlo una docena de veces. Candy cerra los ojos disfrutando de sus palabras, aunque breve estará sin duda la primera carta de amor que él había escrito. No había bromas, juguetonas, máscaras o conversaciones superficiales para esconder sus sentimientos. Únicamente la exposición completa de su alma desnuda. Era la prueba escrita de lo que había pasado unas horas antes. No había sido un sueño. Bueno, debía aceptar que la postdata era una de esas acostumbradas travesuras. Solo unos días antes, cuando había visitado el hogar de Bonnie Albert, le había devuelto el diario que ella había escrito en el colegio San Pablo, junto con las viejas cartas de Terrens. Ahora, Terrens se lo había robado descaradamente, pero ese día le podía perdonar todo. Mientras, otro sorbo de café bajaba por su garganta recordó los detalles íntimos de su encuentro la noche anterior. Nunca había imaginado que un alma pudiera ser prácticamente desvestida al hacer el amor. Por más profunda que hubiera sido siempre su conexión con Terrens, nada de lo que habían compartido antes podía compararse con el profundo sentimiento de pertenencia mutua que había surgido de un encuentro la noche anterior. Este hombre al que se había entregado se había transfigurado entre sus ojos. Mientras él desvestía su cuerpo, también habría su ser interior, en un grado que ella difícilmente creía posible. La joven suspiró una vez más. Se preguntó hasta qué punto su comunicación había sido verbal y cuánto de ella había sido solamente a través de sus pieles y fluidos. Ya no podía diferenciar entre una y otra. Su declaración de amarla a primera vista había sido verbal. ¿Cómo había expresado su apasionado deseo de protegerla? ¿Había sido por medio de sus enormes esfuerzos para ser gentil en el preciso instante de poseerla aún contra la fuerza de su pasión esa noche? ¿O de hecho lo había susurrado en su oído? No podía decirlo, pero ahora sabía todo eso, y su corazón estaba lleno de seguridad. De cierta manera, conocerlo la asustaba porque entendía que tenía al hombre en sus manos. Si fallaba al amarlo como lo necesitaba, él podía resultar herido irreparablemente, y en el proceso ella también resultaría herida, porque el resultado último de su unión era esa clase de unión en la que ahora ambos se estaban fusionados. Solo esperaba que pudiera cumplir con el reto de amar a este hombre aterradoramente posesivo, tan vulnerable interiormente e increíblemente fuerte al mismo tiempo. ¿Ahora cómo iba a enfrentar al mundo esa mañana y enmascarar todas esas alegrías? No sabía, pero por el momento eso no se encontraba en su lista de prioridades. De hecho, lo único que le importaba realmente era salir de esa habitación e encontrarlo, aunque fuera solo para iluminarse al verlo. A pesar de su mano hinchada, esa mañana las teclas del piano parecían bailar bajo sus dedos. Tras el dramático arpegio inicial, el suave ritmo del vals, con su temática hipnótica, comenzó a flotar en el ambiente. Pronto como las escalas y acordes fluyeron en una frenética sucesión. Esa balada siempre la había hecho pensar en ella, apasionada, y a la vez dulce, suave a su manera y al mismo tiempo llena de extraordinaria fuerza. Algunas veces juguetona, otras sabía, otra bien sabia y sobre todo de buen corazón. Siempre había sabido que ella era así desde la primera vez que la vio. De hecho, por años sospechó que esos rasgos de su personalidad, que la hacían tan explosiva tanto para la rabia como para la alegría, la convertirían en una maravillosa amante. No se había equivocado. Oh sí, ella había sido todo eso en sus brazos. Chopin parecía ser melodía perfecta para que su corazón cantara esa mañana. Ella es mía, solo mía. Qué abrumadora sensación corriendo por sus venas. ¿Era el mismo hombre que había sido hasta ese momento? No. Había renacido de esa bendita mañana, de enero, y su nuevo yo era un hombre que sabía lo que era. A la felicidad. Si alguien le hubiera dicho en sus años de desazón, que un día despertaría con el sabor de su cuervo, cada centímetro de él, impreso irreversiblemente en su boca, lo hubiera considerado una burla cruel. Pero ahí estaba tan solo unos siete meses después de haberse atrevido a escribirle su incoherente carta, convertido en el único dueño de su alma y su cuerpo. Era un estado de plenitud sin comparación. Era exultante pensar que él, que el que ella le hubiera otorgado los derechos de su esposo aún antes de su matrimonio era sancionado por otras las circunstancias. Cuando todo sucedió, ninguno de los dos podía pensar con claridad. Ambos se entregaron y poseyeron libremente. Sin consideraciones racionales entre ellos, después cuando todo había terminado y la paz sustituyó al frenesí. Fue su turno de temer. Se había llamado a sí mismo, canalla, y se encontraba maravillado de su talento para irrumpir en propiedad privada dos veces en la misma noche. Terren sonreó recordando que ella había sido la que había calmado sus aprensiones. Su corazón apenas podía contener su dicha cuando ella le había dicho que no se arrepentía de lo que había sucedido. ¿Cómo podía sentirme avergonzada de ser tuya? Dijo ella, recargando su cuello dorado en su hombro. Sé que no es lo que me han enseñado, pero no puedo entender cómo podría estar mal ante Dios, cuando Él sabe que en mi corazón siempre he sido tu esposa y siempre lo seré. Repitió la misma pieza. Fluyendo de sus dedos. Mientras con los ojos del alma se vio a sí mismo besando su pelo y susurrando, gracias, algunas veces las palabras más simples pueden estar llenas de los más significados más profundos. Quisiera poder hacer algo por ti, tan grandioso y generoso como lo has hecho por mí esta noche, había dicho Él entre besos. ¿De qué me amarás por siempre? Esa es una tarea fácil. No podría ser de otra manera. Las notas se entrelazaron, dando la ilusión de Olas bañando la arena. Después regresaron al vals. Esta vez en Crescendo con acordes más completos. En una versión más dramática finalmente rompieron en cascada, cayendo por segundos apasionados para finalizar en un acorde final decisivo en sol menor. Un suave aplauso interrumpió el silencio que siguió incluso antes de que Terrence volteara a un sentado frente al gran piano. Sabía que ella, cuando finalmente vio a Candy vestida con suéter rojo de cuello de tortuga, bajo una chaqueta gris y falda recta, juego estiró su brazo derecho y ella respondió yéndose a él. Le hizo sitio en el banco del piano y ella se sentó junto a él. Su cuerpo y piernas opuestas a los de él no le permitió decir una palabra hasta haber pasado profundamente por todo su cuerpo con sus labios, hasta haber besado profundamente sus labios y acariciando su cara, reconociendo sus rasgos a la luz del día. —¡Buenos días, esposa! —murmuró él, abrazándola fuerte. —¡Buenos días, esposo! Había soñado con escucharte tocar de nuevo. Contestó mirándolo con adoración. —No lo hice en muchos años, pero en los últimos meses me han dado ganas de practicar de nuevo. —¿Te gustó cómo toqué a Shopping? —Siempre me ha gustado esa balada, pero podrías haber tocado los changuitos si me hubiera gustado igual. Solo por ser tú el que tocaba. —Si me vas a halagar de esa forma, no me ayudarás mucho a mejorar mi técnica. —Se quejó juguetonamente. —Tal vez no. —Pero —Si me dejas ver tu mano, puedo ayudarte de otra manera. —Propuso ella tomando su mano entre las suyas. No lo he deixa la primavera. — —